¡Aplausos! ...de la alcaldía local. Y creo que eso se merece un aplauso. Y ahora recibimos... ...a nuestro grupo. Entre nosotros hacemos este idea... ...y ese tema hermoso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Dejo bien confesar que a veces... ...no me gusta tu forma de ser. Cuando luego te desapareces... ...y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico... ...cuando llega el atalecer... ...y ponerte un amor en tu voz... ...cuada luna que nada te... ...y cuido todo lo demás... ...y ganas lo bueno que me das... ...si no mantienes ganas... ...sigo no me da mal de mal... ...siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con loinların 건조... ...y мощigkeit un ženico paisat... ...com kay vak decía ianky... ...yo te quiero sin vientos... ...sóxi barrio... ...sóxi barrio y moza... Seguramente lo que hiciste Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Siento que confesarte ahora Me apreí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura mensualidad Luego te vengo a encontrar Con tus ojos me han armado Solo tenerte cerca Siento que vengo a empezar No te quiero colimorizar Y no te quiero contestar No te quiero contestar No te quiero contestar No te quiero contestar Siempre escribamos seco Espero te lo pienso Solo me tentes en el mar, siento que voy a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video